Es este día lunes, hemos pasado ya el mediodía y estamos en un lugar poco habitual para lo que es el ambiente folclórico, pero que esperemos sea de mucha importancia en el futuro. Nos venimos hasta acá porque hay un grupo de gente muy comprometido con la enseñanza folclórica y con la cultura nacional que quiere proponerle a la legislatura porteña la posibilidad de que la ley de folclore y tango obligatorio en las escuelas sea una realidad. Vamos a enterarnos de más ahora mismo. Estamos con Sergio Rodríguez y con Sergio Ramos, justamente dos de los muchos protagonistas que va a tener esta nueva movida, pero ellos son los impulsores, ellos han venido hasta acá para hablar con la gente de la legislatura acerca de qué, Sergio. Nosotros somos una ONG, somos una asociación civil tango y folclore a la escuela y presentamos un proyecto de ley para que el folclore y el tango formen parte de la educación. Logramos por suerte que la gente de Unidad Ciudadana se ocupe y el proyecto tome estado parlamentario. Eso quiere decir que se va a debatir en la legislatura. Y es muy importante porque depende de esa votación la posibilidad de que nuestra cultura forme parte de la educación. Así que bueno, para allá vamos todos con mucha expectativa porque es un momento re lindo, ¿no? Sí, decíamos justamente antes de que posiblemente sea un momento histórico también porque va a ser el puntapié inicial de algo que si se logra va a transformar, digamos, definitivamente no solamente la educación sino al hombre y a la mujer del futuro. Y si la Pachamama nos acompaña, seguro que sí. Yo creo que sí. Ojalá, ojalá porque la verdad que la extranjerización de nuestra cultura es tremenda. Lo estábamos charlando un poquito recién antes de empezar con la nota y lo que pasa en cuanto a la violencia de género es muy grave. Nuestra cultura es una cultura de abrazos, es una cultura inclusiva, es una cultura muy distinta y no es violenta para nada. Así que bueno, esperamos poder lograr nuestro objetivo todos juntos. Lo que estamos hablando es que es necesario que en la escuela pública, digamos, se mantenga lo que es la raíz argentina, que es tanto la música ciudadana, el folclore, me parece que es muy importante, es algo que se ha perdido. Que es muy raro, salvo escuelas específicas que tienen estas materias, pero sería bueno que sea a nivel general de la educación. La propuesta, entiendo, y esto lo quiero aclarar para que la gente también lo sepa, incluiría no solamente la enseñanza primaria, sino también la secundaria, ¿verdad? Todos los estadios, universidad también. Ahí va. Todos, todos, todos. O sea, que todo el mundo tenga acceso a nuestra cultura. Nosotros como un programa independiente, perspectivo, que también estamos difundiendo lo que es la cultura y llegando a la gente, a los jóvenes, a todos, como lo que tienen hoy, YouTube, tienen Facebook, tienen Instagram, desde ese lado nosotros hacemos nuestro aporte a la cultura y está bueno, y yo creo que esto va para adelante. El tango es nuestra cultura, nuestra identidad como pueblo y está desatendida totalmente desde hace muchos años, no solo este gobierno. Pero este gobierno también ha potenciado un poquito, digamos, el cuidado, ¿no? Con el cierre de milongas, de peñas, el desastre que hicieron con el museo de Carlos Gardel, que lo modificaron y un montón de otros tantos más que ahora no me acuerdo. Pero bueno, si lo observás, los extranjeros valoran más el tango que nosotros, lo respetan y lo admiran, y nosotros como pueblo cada vez lo estamos sintiendo como algo extraño. Ya saben, esta es la propuesta, este es el desafío, pero ustedes no se queden afuera porque son parte de la cultura, son parte de lo que nos deleitamos de nuestro arte nacional, así que hay que apoyar, hay que estar presente. Y hay una propuesta bien clara para poder hacerlo el día que la ley se presente oficialmente en la legislatura porteña. ¿Cuál es esa propuesta, Sergio? Y la propuesta es, ellos, digamos, acá se va a someter esto a una votación, que es Interbloques, y bueno, el día que esto suceda, nosotros acá afuera vamos a estar bailando, bancando la propuesta nuestra. O sea, esta ley es una ley de todos y es para todos. O sea, esta ley es una ley de todos.